Continuamos con Pokémon Cristal y quiero ver una cosa antes porque creo que está muy fuerte el volumen Ahí está Tenemos que venir acá Y luego vamos a venir atrás Bonguri Ahora vamos a saber después que son los Bonguris No sé que es ese ruido chavales, si escuchan un ruido César, eres mi hermano puto Por cierto pueden ver que ahora los Pokémon Kinder y también si se acuerdan a mi Rooper Midhead, ya están a nivel 17 ¿Qué te pasó, César, hermano? ¡Pah! puto subate de mierda Pero no sé que se sale esa ruida, eh No digan serio Una de las novedades que me gustó en los sprites es que es este miembro del Team Rocket Porque no me gustó para nada los sprites de la... La primera generación que era un pelotudo que tenía látigo Sí, un pelotudo que tenía látigo Pero mierda, vamos, mátalo También vamos a pelear con Atom Y una pregunta Si está Atom, ¿dónde está Creya? Y va a Odur Va a otro ratata de mi a rodarlo Entonces acelero y listo No me jodas, si repite un Pokémon acelero Porque ya sabe que tengo el límite de 15 minutos Suba, eres un hijo de puta Saben que hubiera quedado mejor si lo hubiera llamado Mr. Wooper Porque aunque no lo crean En los burgers que existe una hamburguesa se llama Wooper Como este Pokémon El Wooper Usa carne de Wooper, que asco Tú vas y pides, dame una hamburguesa de carne de Wooper Y como lo sé, porque siempre me saltan los putos anuncios de... Las mierdas esas de Burger King, chavales Siempre que intento ver un video en mis tiempitos libres Putos mensajes de esa mierda Yo digo, la puta madre, tío No hay una forma de desactivar esos mensajes Vamos, portazo Me estás tocando la polla, juego Por cierto, acá en Puebla Salia se puede comprar el carbón Que aumenta los ataques de tipo fuego Va, Rattata ya lo conocemos Así que me voy a pasar como de la mierda Suba también Oh, esperen que haga una pausa Oh, Facebook de mierda Muy bien Vamos mierda Bien Vamos, puto Coffin Bueno, este es algo distinto Nivel 14 Hostia puta Portazo Pero mierda Deja de fallar los putos ataques Si hazlo Descuidando me va a matar Puff, mejor cambio Porque la verdad Vení Gluton Y bueno, lo que dice que es Es Se dispersaron hace 3 años Es porque el Pokémon rojo Rojo, azul, amarillo Rojo, azul, amarillo Rojo fuego y verde hoja Ehm Ehm Vamos a darle el Bonguri Ahora se roban y ahora le damos el Bonguri Listo Bueno, que les quería decir En esos juegos Nuestro protagonista Nuestro protagonista Rojo O como mierdas quieran llamarlo Ehm Pega con el Team Rocket Y hace que su líder Giovanni Que también es el último líder De gimnasia de Canto Ehm Disuelva al Team Rocket Pero ahora Sus ejecutivos Ehm Quieren que él vuelva a ser el líder Y lo buscan desesperadamente Por Canto y Shoto Y esto se confirma En Pokémon Hergol y SoulSilver Ya que Con un evento de Celebi Podemos volver en el tiempo Y descubrir que Al que buscan es a Giovanni Pero bueno Dejando un poco Pokémon Hergol y SoulSilver Que además Para conseguir ese evento Hay que usar Game Shark Vamos mi Cindy Hace mucho que no te uso Y yo les dije Cindy va a ser muy Pero muy importante En este gimnasio Y acá Acá en este juego Se hizo un poquito Más específico Lo de Sprite Doble Sigue siendo combate individual Pero lo de Sprite Doble Se introdujo En Pokémon Amarillo Ya que Pokémon Amarillo Es una edición especial Que es totalmente Lo hace totalmente parecido al anime Por lo que por ejemplo En el bosque En el primer bosque que visitamos Es el del juego Que es en realidad el único Pero bueno Podemos capturar un Pichotto Ya que la serie El protagonista Ash Mierda Kepchun Captura un Pichotto Y también estuve viendo un poquito de preguntas que hacían sobre el anime Como por ejemplo Como por ejemplo El tarado de Ash ¿Tendrá algún Pokémon con media evolución? Yo digo que no Yo digo que no Pero ya lo conocen Es bastante carado Nunca gana una puta liga Teniendo tantos Pokémon poderosos Como Charizard No los usa Siempre dice Ay yo voy con los que capturé Y así es como siempre pierde Y la liga de Kalos No la va a ganar Punto Es que es así Los creadores del anime Lo hacen así Es así Es tradición Desde la primera temporada Ash siempre tiene que perder una liga Nunca tiene que tener Los Pokémon totalmente evolucionados Nada Y no es que lo estoy defendiendo Es que es así Tiene que ser así Y me gusta que sea así Venga Clique Alguno estaba lastimado Bueno Uff Ahora el líder de este lugar Me va a dar unos problemas Yo intenté grabar esta parte una vez Y no pude ¿Saben por qué? Porque me derroto Pero sí Porque o sea En el anime Se ve como Ash Tiene un Charizard Y Sceptile Que son dos Pokémon Que pueden hacer la Mega Evolución Y por eso muchos se hacen la pregunta ¿El bueno Mega Evolucionado? Seguro muchos van a decir que no Y si me preguntan si ve el anime La verdad que no Dejé de verlo En la A partir del final de la Quinta temporada A veces miraba A veces miraba por algún casual No sé Varios capítulos Recién la única temporada Que volví a ver Fue la de la Batalla de la Frontera Que se basa En el Frente Batalla De Pokémon Pokémon Esmeralda Y curioso Porque el Mierdas Solo gana Los Eventos secundarios O Ligas que Ni siquiera existen En los juegos Pero bueno ¡Pidrill! Un Pokémon Bastante Curioso Porque su nombre es alusión A una abeja Pero Es una avispa Y En la quinta generación Alineadieron a un Pokémon Que Se supone que En teoría Es una abeja Pero tiene el nombre de avispa Bueno Vamos a enfrentarnos a la leer ¡Ah, tonto! ¿Dónde está Pauzur? Te digo ¿Dónde estaba Pauzur? ¿Dónde está Pauzur? Su salter me puede dar problemas ¿Eh? Pero por cierto Estuve entrenando En el Sinar Que es una... Es un lugar que está Al lado de este... De este pueblo Y me encontré con Un Revivir Su Sighter me puede dar muchos problemas Porque es muy rápido Y curioso que tenga un Sighter En esta parte del juego Va Me lo saca ahora Al Sighter Espero matarlo Si lo sabía Puto corte furia Bien Te jodes Chaval Puf Que corte furia Es una pesadilla Chavales Has perdido Ahora dime ¿Dónde está Craya? Vieja No me gastes la plata Vaya colmena Bien Corte furia Debe tener corte furia Si Si claro Cabronazo Y lo usas en los combates Este lugar es Carbonero Este nos da un El Sinar Hola Vamos a dejarme hasta acá Chau Gracias.